Subiré ese tren porque quizás solo pase una vez Así que ah, yo me subiré, puede que no pase otra vez Mago de la lluvia, ya deja de llorar, que no tengo ventanas frías de humildad Mis padres son pobres y esta realidad, que no les da trabajo ni oportunidad Así que ah, así que yo subiré ese tren porque quizás solo pase una vez Así que ah, así que yo me subiré, puede que no pase otra vez Mirando la vía puedo ver el mar, nunca me arrepiento, ya no hay vuelta atrás La gente me mira y no entiende mi flash, pero el tren que yo espero ya pronto llegará Y entonces ah, entonces yo subiré ese tren porque quizás solo pase una o dos veces Así que ah, así que yo me subiré, puede que no pase otra vez Música Entonces ah, entonces yo subiré ese tren porque quizás solo pase una vez Así que ah, así que yo me subiré, puede que no pase otra vez Ya paró la lluvia, pero el sol no está Y creo que la suerte me tiró a matar Y me arde la garganta de tanto fumar Pero el tren que yo espero ya pronto llegará